Esta iniciativa fue de la Secretaría de Género de la CGT y la idea que tenemos es que haya diferentes actividades relacionadas con la mujer y el lugar de poder que debe ocupar la mujer, que es lo que hemos hecho realidad en la CGT Regional Mendoza, que por primera vez dos mujeres somos secretarias adjuntas de la CGT. Es un hecho histórico importantísimo y bueno, por primera vez ocupamos esa secretaría, entonces habilitamos a las compañeras de las demás secretarías a que todos los proyectos que puedan hacer, que puedan planear, se lleven a cabo. La capacitación, la formación sobre violencias y hoy estuvo muy interesante, violencias en los sindicatos también, temáticas propias de los sindicatos que hay que abordarlas. Desde ELA trabajamos en distintos ejes temáticos y uno de los públicos con los que solemos trabajar y que nos interesa mucho son los sindicatos, porque creemos que son espacios que tienen mucha potencialidad para mejorar las condiciones laborales, para mejorar el bienestar de las familias y para generar espacios de trabajo más inclusivos y menos violentos y también construir una sociedad más equitativa y más justa. Y en ese marco pensamos en dos capacitaciones, junto a Itatí de Citraju, una más orientada a políticas de cuidado y a entender cómo los sindicatos pueden generar cláusulas en sus convenios colectivos que permitan incorporar el tema de cuidados y esa perspectiva, dentro de los convenios y así, como decía antes, mejorar las condiciones laborales y aportar a la igualdad de género. Bueno, y por otro lado la idea es hablar un poco de participación política de las mujeres y diversidades en los sindicatos y hacer especial hincapié en uno de los mayores obstáculos que es la violencia política, que hay en muchas de las mujeres y diversidades a la hora de querer participar y acceder a puestos de decisión. Entonces, bueno, la idea es un poco compartir investigaciones que hemos estado haciendo sobre la prevalencia de las manifestaciones de estas violencias y poder discutir e intercambiar sobre las estrategias de abordaje que nos damos en cada sindicato. Y por último, creo que es importante porque ambas capacitaciones dialogan. Ayer estuvimos viendo cómo la desigualdad en los cuidados es el origen de muchas otras desigualdades de género. Justamente en la capacitación de participación vamos a estar retomando cómo esa desigualdad es un obstáculo dentro de los muchos que hay para la participación de mujeres junto con la violencia política. Así que nos parecía que eran dos capacitaciones que dialogaban bien y que ambas permiten construir una sociedad más equitativa. Y como decíamos antes, los sindicatos tienen un rol central en esa tarea. Pueden buscarnos en nuestras redes sociales. Tenemos en Instagram, somos arrobaequipoela. También estamos en Facebook, arrobaelaequipolatinoamericano.org.ar En Twitter y en LinkedIn. Y si no, también en nuestra página web que es www.ela.org.ar